Hola amigos, soy Moni. Hoy he estado hablando con mi amigo Chris sobre mi nueva Soy Momo Tablet con control parental. Y les quiero decir que estaba súper bacán. Puedes escuchar música, ver Netflix, mis canales favoritos de YouTube y por supuesto descargar juegos desde la App Store. Y bueno, mi mamá dice que no es bueno pasar mucho rato en la tablet. Yo creo que no pasó tanto rato en la tablet. La más contenta con la tablet es mi mamá. Ella me puede cuidar incluso desde su celular. Si queréis cargar un juego, ella lo revisa y aprueba. Lo mismo con las páginas web. Ella agrega mis sitios favoritos a una lista y ya. Ya es hora de dormir. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en un siguiente video para contarles más cositas de mi Soy Momo Tablet, la única diseñada para niños. ¡Chau! Y no olvides suscribirte, darle like, activar la campanita de notificaciones y compartirlo con todos los que conozca. ¡Chau! Y no olvides suscribirte, darle like, activar la campanita de notificaciones y compartirlo con todos los que conozco. Y no olvides suscribirte, darle like, activar la campanita de notificaciones y compartirlo con todos los que conozco. Y no olvides suscribirte, darle like, activar la campanita de notificaciones y compartirlo con todos los que conozco. Y no olvides suscribirte, darle like, activar la campanita de notificaciones y compartirlo con todos los que conozco. Y no olvides suscribirte, darle like, activar la campanita de notificaciones y compartirlo con todos los que conozco. ¡Gracias!